José Navarro Cardoza Y tan pronto marchitón, y tan pronto marchitón Yo la cuide con cariño, yo la regué con anhelo Y tan pronto se secó, y tan pronto se secó Y tan pronto se secó Así fue tu amor y el mío, así fue tu amor y el mío Que tan pronto terminó, que tan pronto terminó Solo por culpa de tus padres, solo por culpa de tus padres Que dicen no valgo yo, que dicen no valgo yo ¡Suscríbete al canal! Yo siempre una rosa blanca, y tan pronto marchitón Y tan pronto marchitón, yo la cuide con cariño Yo la regué con anhelo, y tan pronto se secó Y tan pronto se secó Y tan pronto se secó Estos solo son recuerdos, estos solo son recuerdos Que jamás olvidaré, que jamás olvidaré De abrazos y besitos, de abrazos y besitos Que un día me diste, que un día me diste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!